Aquí en el Hospital Banfield de Enseñanza Veterinaria tenemos cada año un evento de educación continua que ofrecemos para todos los veterinarios de la República Mexicana y este año nos complace mucho invitarles a todos y todas las colegas de México para que nos acompañen en noviembre en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad. Tendremos una una experiencia educativa de clase mundial, tendremos ponentes de talla internacional y este esfuerzo de retribución que hace Banfield México junto con todas las compañías del Grupo Mars lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y con mucho ánimo de tenerlos que nos acompañen ese día en este evento de gran calidad. Quiero recordarles a todos y a todas que es muy importante que puedan darse un tiempo sabemos que esta profesión demanda mucho tiempo y energía de todos nosotros pero vale bien la pena que nos demos la oportunidad de estar presentes en este evento tendremos ponentes de como les decía de talla mundial recuerden el evento tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre lunes y martes ya falta alrededor de 15 días para que comencemos este evento y no se lo pueden perder ya verán que se van a llevar una gran experiencia estos días del simposio no lo olviden 6 y 7 de noviembre todavía tenemos lugares todavía tenemos medias becas y descuentos así que no duden en contactar a sus proveedores locales para que les hagan llegar estos beneficios y si no pueden entrar a la página del evento que es banfieldsimposiomars.com y ahí viene más información detallada yo estaré pendiente de todos ustedes de manera que reciban la información adecuada para que la información adecuada